¡Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Antes de que comencemos te tengo que contar, hoy es cumpleaños de Pedro y nos gustaría mucho que si le dejaras algunas felicitaciones, algunas palabras aquí en la cajita de comentarios, ya sabes quién es Pedro Pedro es el que da las noticias junto conmigo y que ha estado y que recientemente bueno, no la pasó muy bien, pero gracias a Dios ya se encuentra de mejor forma Por otro lado, te quiero contar también que vamos a estar sacando tres videos de fichajes en la semana Es decir, esta vez tendrás tres videos a lo largo, pero con más información te vamos a contar quién es el jugador, de dónde viene, cómo ha estado todo lo que necesitas saber del nuevo fichaje de tu equipo o de nuevos fichajes que te pueden interesar dentro de la Liga MX Vámonos a hablar de las Águilas del América Y cómo no íbamos a empezar estas noticias con el campeón del fútbol mexicano El día de ayer, en el Estadio Azteca, el conjunto de Cuapa consiguió la número 14 en el retiro de Miguel Layún Al respecto habló Andrea Yardine, director técnico de esta escuadra de la que dijo, espera, arme un equipo de época porque es lo que quiere Junto con la directiva y se lo ha plasmado a los jugadores Intentará quedarse con la mayoría de ellos para que así puedan hacer este equipo de época que tanto desea Él sabe que tienen que ser competitivos al 100% y llegar a todas las finales También sabe y está consciente de que no siempre se podrán ganar todas Pero estar arriba y jugar las finales te hace un equipo aún más grande y sobre todo ganarlas te hace mucho más relevante dentro de tu entorno y también dentro del mundo entero realmente Así es que el director técnico espera que así sea de la mano de la directiva Habló acerca de que es algo espectacular lo que vivió el día de ayer en el Estadio Azteca Lo mejor que ha vivido en cuanto a fútbol Algo que no se le va a olvidar Lo comparó por ahí con la medalla en los Juegos Olímpicos de la que no hubo gente, no había afición y por lo tanto no sintió la mística que esta vez ante más de 80 mil personas en el Estadio Azteca pudo sentir todo el aliento y terminar goleando a Tigres en los tiempos extras Por otro lado hay que hablar de la gente que se irá de las Águilas Richard Sánchez es uno que su destino estaría entre Santos Laguna y Monterrey Está también el caso de Miguel Ayun que se retira con la 14 También está Néstor Araujo que no seguirá en el equipo Es lo más probable hasta este momento Y podríamos hablar también de que quieren traer a Gerardo Arteaga Un Gerardo Arteaga que estaría cerca si es que el Genk hubiera aceptado la oferta pero la rechazó porque si llega una oferta formal de parte de las Águilas del América y el equipo de Bélgica dijo no, no va más adelante y no queremos que salga de la institución Queda mucho mercado de fichajes pero en este momento Gerardo Arteaga está lejos de llegar al nido Águila y alguien que está cerca de su renovación y según sus propias palabras es Luis Fuentes quien aún ha sido competitivo a pesar de su edad que ha estado firmando contratos de a 6 meses, es decir a un torneo corto y que sigue convenciendo tanto a directiva y a cuerpo técnico pero cuerpos técnicos distintos No importa cuál haya sido, él se mantiene dentro de la institución y según él lo renovarán pronto para que todo el siguiente torneo esté aún con el conjunto de Coapa En lo que se jugaba la final de la Liga MX en el Estadio Azteca durante el medio tiempo se dio a conocer el nuevo calendario de la Liga MX calendario que comenzará el 12 de enero y será uno de los primeros torneos por lo menos en el pasado reciente que jugarán todos los equipos es decir, la jornada 1 se llevará a cabo sin complicaciones y así es como a partir del 12 puedes ver una vez más a tu equipo jugar dentro del clausura 2024 Sí, América va a querer refrendar el título Tigre seguramente querrá competir para estar arriba muchos equipos que se tienen que armar Será un buen torneo sin duda alguna Tendremos conca Champions también en donde equipos mexicanos jugarán a partir de febrero hasta junio para conocer así quién será el último invitado al Mundial de Clubes en 2025 Así que será un torneo interesante para el fútbol mexicano un torneo interesante para los clubes en general y ojalá nos regalen un buen fútbol Santos Laguna está buscando reforzarse para el siguiente torneo para el clausura 2024 y 2 del mismo equipo, del mismo país están cerca de llegar a la institución El primero estaría ya completamente cerrado Franco Fagundes, un jugador de 23 años que estaría firmando, sí, el 100% de su carta con el conjunto mexicano aunque el nacional se quedaría con 20% para una futura venta es decir, si sale a Europa estará ganando dinero también el conjunto uruguayo Y Jonathan Rodríguez es un volante central de 30 años que ha vivido toda su carrera dentro del fútbol uruguayo y que en este momento está cerca de llegar al balonpie mexicano Él, evidentemente, sí, no tiene esta cláusula de una venta futura porque es muy poco probable pero es un titular indiscutible en su equipo y ha sido un titular indiscutible a lo largo de su carrera en sus distintas instituciones Así que sí, 30 años para un jugador que viene como volante central que seguramente ayudará a Santos Laguna a reforzarse un poco en esta zona y que también conocerá a su compañero de 23 años y podrán aclimatarse al mismo tiempo para no sentirse tan fuera de lugar dentro de territorio mexicano El Club León está en búsqueda de un nuevo director técnico Recordemos que Nicolás Darcamón se fue de la institución luego de perder en el Mundial de Clubes y quedar eliminados Es Bava el que suena mucho más cercano a la institución Esmeralda Ayer ya te lo contábamos y ahora ya se sabe porque tuvo una entrevista en la que dijo que sí, que sí tiene una oferta formal por parte del Club León y que el Club Esmeralda lo está buscando Ahora dice que tiene muy poco tiempo para decidir y que son horas cruciales porque tienen que analizar el proyecto deportivo al plantel y lo que les pide la institución para llegar a dirigir al cuadro mexicano Algo que el actual director técnico de Liverpool de Uruguay necesita valorar muy bien porque no sabe si tiene que quedarse en Uruguay o si es el gran reto de su carrera ir al Club León Por otra parte, tiene una reunión con directivos de Liverpool para llegar a la mejor decisión y ver si es que acaso terminan ofreciéndole algo mejor un mejor proyecto deportivo, un mejor salario, un mejor plantel lo que le puedan ofrecer para que se quede dentro de la institución y si no tomar las riendas de un cuadro que está necesitado de entregarle todo a su afición luego de la derrota en Liguilla que tal vez será un poco más esperada pero después del Mundial de Club es tan ansiado y que terminó resultando un fracaso para los Esmeralda Martín Anselmi, el nuevo director técnico de Cruz Azul el nuevo director técnico de la máquina ha llegado a México sí, el encargado de reconstruir a un plantel completo de reconstruir y tomar las riendas de una institución que ha estado perdida en los últimos torneos el director técnico que apenas ayer perdía una final con su equipo el cual decía no iba a dejar y que hoy ya ha llegado a tierras mexicanas a mí me hace dudar del compromiso que pueda tener con la máquina pero bueno, él al parecer ya lo tenía todo planado ¿por qué te digo que dudo del compromiso? porque en varias conferencias de prensa dijo que cómo era posible que esperaran y creyeran que él podría estar pensando en otro equipo si él tenía una final que jugar con su institución que después de eso podría analizar lo que llegara pero que no podría pensar en otra cosa que no fuera la final final que termina perdiendo y que aparte de todo en su llegada a México termina declarando que sí estuvo junto con Iván Alonso pensando en qué refuerzos traer en nombres para el equipo y algunos que ya llegaron como Piovi que también sería presentado junto con él Iván Alonso y el nuevo director técnico este mismo miércoles ojalá lo que yo dudo de su compromiso no sea nada comparado de lo bien que lo va a hacer con la institución de la Noria que de verdad necesita alguien que le cambie la cara habla un poco de su fútbol de cómo maneja él y de lo mucho que le gusta ir a buscar el arco rival y también recuperar la posición de la pelota en cuanto ellos la hayan perdido así que según estas palabras bueno, tendremos un equipo dinámico tendremos un equipo bastante fuerte al frente y tendremos un equipo que buscará siempre a la victoria porque así lo dijo no importa en qué cancha no importa contra quién tienen que dar el máximo y buscar su arco para así llevarse las tres unidades un equipo de reconstrucción que tiene un nuevo técnico que esperemos de todo lo mejor para que lleguen al puerto que necesitan Rayados de Monterrey y una vez más va por buenos jugadores por un buen prospecto y por alguien que si no es joven tampoco está viejo hablo de Nathan Nandes un jugador uruguayo de 27 años que en este momento se encuentra en el Cagliari de la Serie A y que ha jugado en el Peñarol y Boca Juniors si, Nathan es el más cercano a llegar a Rayados porque tiene muchas ofertas tanto de equipos europeos como de equipos sudamericanos y también se dice que un poquito más por ahí de la Liga MX pero el interesado realmente es Rayados y es el que ha ofrecido mucho más dinero al equipo en este caso hablamos del conjunto italiano y mucho más dinero al jugador del que si estarían elevando su sueldo significativamente está a punto de terminar contrato con el equipo italiano y Rayados no quiere que eso suceda porque ser jugador libre le abre un espacio para negociar con quien quiera y Rayados lo quiere amarrar todavía con contrato y aunque sea pagarle a la institución pero bueno tener a un mediocampista que ha sido seleccionado uruguayo que no es poco y evidentemente alguien que ha sido importante es su institución en la institución italiana y que de Boca Juniors también salió haciendo las cosas bien así que sí Rayados una vez más a la carga por un extranjero por el que pagarán bien que viene de Italia y que en este caso no está viejo tiene 27 años y ha demostrado tener un muy buen fútbol si no lo ubicas tal vez por su cuerpo por su composición es bastante curpulento tal vez recuerdes haberlo visto en la selección uruguaya vamos a terminar las noticias hablando de mexicanos en Europa y es que sí se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League un sorteo en el que tenemos dos representantes nacionales el primero el Chucky Lozano el PSB se enfrentará al Borussia Dortmund vaya prueba vaya aduana para el jugador mexicano que enfrentará a uno de los mejores equipos de Alemania y por otro lado está el Porto de Jorge Sánchez que tal vez no es tan indiscutible dentro de la eliminación pero que sí ha tenido participación ellos se enfrentarán al Arsenal de la Premier League de Inglaterra exactamente un equipo que jugó contra el PSB de Chucky Lozano y que estaba en el mismo grupo y ambos terminan pasando bueno estos son los cruces de los mexicanos y en el knockout de la Europa League el Feyenoord se enfrentará a la Roma por el pase a la siguiente ronda Santi Jiménez si es que se queda con la institución de los Países Bajos se enfrentará al cuadro italiano cuadro italiano que no desconoce porque ya ha jugado contra clubes de la Serie A y también exactamente contra la Roma así que estos son los equipos que enfrentarán a los jugadores mexicanos para saber su futuro dentro de ambas competiciones hasta aquí las noticias del día de hoy si te olvides olvides de like y suscríbete aquí abajo recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos antes de irme quiero mandarle un saludo a Oscar Valencia Omar Plaza y Orlando Bermúdez estas tres personas que son recurrentes que han estado en el chat hablando con nosotros de manera completamente en vivo cuando estrenamos los videos de noticias de la tarde y que bueno ya sabes que si tú quieres un saludo solamente tienes que participar y puedes ser uno de los elegidos para ser saludado en el video del día siguiente creo que esa es toda la información del día de hoy así que que tengas una excelente tarde mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteo y nos vemos en el próximo video